Música relajante número 8, nombre de la música, maravilloso mundo de las mariposas, autor Adam Witowski, recomendamos usar esta música de fondo en sus proyectos para darle un toque relajante inspirador. Música Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo, les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario. Para usar cualquiera música promocionado por Oroclick, tiene que dar crédito al autor de la música. Música Música Música